número 9 dice sobre una recta se tienen los puntos consecutivos a b c d y e de modo que a e es igual a cuatro veces b d y por acá nos están diciendo esto no ya mira vamos a hacer acá lo siguiente ya por ahí nos están diciendo que sale 80 alguien más puede corroborar esa respuesta recuerden que lunes chicos estamos aperturando un nuevo ciclo así que ya saben los que quieren aprender matemáticas desde cero tenemos por ahí un descuento bastante especial ahora vamos pregunta número 9 sale 90 dice pero 90 no hay ya mira por acá nos están diciendo sobre una recta los puntos consecutivos a b c y d y e no ya muy bien entonces tenemos ahí cinco puntos ya ahí está tenemos a tenemos b tenemos c tenemos d y por acá nosotros tenemos e listo ahí está muy bien entonces por acá nos están diciendo de que a e es igual a cuatro veces b d mira b b d y por acá nosotros tenemos a e recuerde que si b d vale a cuánto vale a e vale cuatro a si o no entonces a este le estoy poniendo b y a este le estoy poniendo c porque nos está faltando esas incógnitas y o no y de ahí que podemos deducir que la suma de estos cuatro segmentos me sale cuatro a entonces diremos a más b más c es igual a cuánto a cuatro a por lo tanto b más c cuánto vale vale tres a listo muy bien ahora que me está diciendo el problema que la suma del segmento a de o sea este segmento de acá sería cuánto a más b más quien más b e o sea que todo esto de acá vale a más c listo y este es igual a cuánto es igual a 80 no ahí está fíjate bien qué es lo que nos está quedando entonces que diremos dos a más b más c es igual a 80 pero cuánto es b más c b más c viene ser tres a con lo cual me estaría quedando cinco a es igual a 80 donde a vale 16 pero recuerda que a ti te están pidiendo a b más d e o sea me están pidiendo b más c no ahí está el segmento a b más d o sea b más c pero b más c es igual a tres veces a si a vale 16 entonces qué es lo que me están pidiendo me están pidiendo que encontremos esa respuesta